¿Quién lo tiene, Martín? Vamos. El cuatro. El cuatro, perfecto, vamos. ¿Cuánto es cinco por cuatro? ¿Cuánto? Veinte. Veinte, cierre la manito, veinte. Para llegar al veintitrés, vamos, veinte. Veintiuno. Tres. Tres, perfecto. Debajito del tres, le pongo el tres, póngale diez. Estudiante Trujillo, Paul. Tres. Paul, ¿qué hago, Paul? Bajo la siguiente cifra. Perfecto. Bajo el caminito acá abajo, acá abajo, el nueve. ¿Y aquí qué hago, Paul? La conchita. Perfecto. Oye, en la tabla del cinco, se me robaron el treinta y nueve. ¿Quién lo tiene? Cinco, ¿por cuánto me da cerquita? Cinco, ¿por cuánto? ¿Lo encontraste? Cinco. Repaso la tabla. El seis. El seis. Un poquito más adelante. Uno más. El siete. Eso. El siete. Porque siete por cinco. ¿Cuánto es? El treinta y cinco. Cierre la manito. Treinta y cinco. Para llegar al treinta y nueve. Exacto. Ya se despertó. Perfecto. Como que estabas un poco medio dormidito, Paul. Póngale diez. Estudiante. Aguiar Anthony. Anthony, ¿ahora qué hago? Ayúdeme, Anthony. Aguilar Magui. Aguilar Anthony. Yo no soy Anthony, mi profe. Dominic. Yo tengo. A ver, yo estoy viendo mal. Aguilar Dominic Martín. Vamos. Bajo la siguiente cifra, que es el dos. Perfecto. Bajo, 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 bajo. ¿Y qué más hago aquí? Conchita. Conchita. Vamos. En la tabla del cinco se me robaron el cuarenta y dos. Lo busco. ¿Quién lo tiene? Dominic. El ocho. El ocho. Perfecto. Y digo, ocho por cinco. Dominic. Cuarenta. Cuarenta. Para llegar al cuarenta y dos. 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 Perfecto. Póngale diez. Ahora yo le pregunto a Campos Matías, ¿cómo se llama este término de la izquierda? ¿Cómo se llama? Matías Campos, ¿cómo se llama? ¿Está el niño Matías Campos? No está, May. De la bondad de enseguida de comunicarme a la mamá. Se va sin nota. Vamos con carrera, Gabriel. Gabriel, ¿cómo se llama este término de aquí? Dividendo. Perfecto. Dividendo. Gabriel, ¿y este de acá? Divisor. Divisor. ¿Y este de acá debajito de la escalerita? Ese se llama cociente. Señora. Perfecto. ¿Y esto que me sobró? Residuo. Residuo. Perfecto. Se quedó sin calificación. Profesora Susana, cierra el micrófono, se le está escuchando todo. Perdón, May. Listo. Póngale diez al estudiante. Gabriel, que me contestó bien los términos de la división. Está dividendo, divisor, cociente y residuo. Me dio muy bien el estudiante. Póngale diez. Vamos con ceballos, Emily. Emily, yo voy a hacer otra división. Prepárese, Emily. Sáltese cuatro. Sáltese cuatro y listo. Listo. Pongo el siete. Pongo el uno. Lo pongo al cero. Lo pongo al ocho. Lo pongo al cuatro. Y ahora aumento uno más. Pongo el dos. Ah, ya hice un número más grande. Y ahí leo. Unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Dividido. A ver. Yo voy a hacer una tabla facilita. La tabla de los animalitos que fueron a la escuela. ¿Cuál tabla es esa? Eso. Muy bien, Emily Sánchez. Me estás señalando. La tabla del tres. De los animalitos que fueron a la escuela. ¿Listos? Empiezo entonces con Pacha Benjamín. Benjamín. ¿Cómo digo? ¿Cómo tengo una cifra? Como tengo una cifra en el divisor, cojo una del dividendo y comparo. A ver, vamos Benjamín. En la tabla del tres se me robaron el siete. Benjamín, ¿quién se los robó? Tres por dos. ¡Exacto! Póngale dos. ¿Cuánto es Benjamín tres por dos? Seis. Seis. Seis para llegar al siete. Uno. Perfecto. Póngale diez. Ah, aquí han estado las lechuguitas muy fresquitas. Vamos con Luzuriaga Ismael. Ismael, ¿qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra que es el uno. Perfecto. ¿Y qué hago aquí, Ismael? Conchita. Conchita. Oiga, Ismael, en la tabla del tres se me robaron el once. ¿Quién lo tiene? Tres por cuánto será? ¿Quién lo tiene? Tres por tres, nueve. ¡Eso! Tres por tres es nueve. Ismael, cierre la manito. Nueve para llegar al once. Dos. Perfecto. Haga la rayita y dos. Póngale diez. Pasó la lechuguita. Vamos, con Crespo Hugo. Hugo, ¿qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra que es el cero. ¿Qué es el cero? A ver, niño, no me interrumpan. Yo no estoy en orden alfabético. Yo estoy tomando al azar. Ya le ha de tocar la que me está reclamando que me he saltado. Vamos. En la tabla del tres. Esa es Conchita. Ya, ya hice Conchita. Y en la tabla del tres se me robaron el veinte. Tres por cuánto. Ah, perfecto. Esto es tres por seis. Dieciocho. Dieciocho. Cire la manito. Dieciocho para llegar al veinte. Dos. Perfecto. Le felicito. Pasó la lechuguita. Póngale diez. Estudiante. Sánchez. Emily. Vamos, Emily. ¿Qué hago, Emily? Bajo la siguiente cifra que es el ocho. Perfecto. Lo bajo aquí. ¿Qué más hago, Emily? ¿Hago, Emily? Conchita. Conchita. Emily. En la tabla del tres se me robaron el veintiocho. ¿Quién lo tiene? Profe, disculpe por interrumpir. Emily. Emily. ¿Quién lo tiene? ¿Él? Emily. El nueve. El nueve. Claro que sí. Vamos, Emily. Es el león. El que se comió la ovejita. Tres por nueve. Veintisiete. Eso. Para llegar al veintiocho. Uno. Perfecto. Pasó la lechuguita. Vamos. Póngale diez. Naranjo, Emily. Emily. ¿Qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra. ¿Qué es el? El cuatro. El cuatro. ¿Y qué hago aquí, Em? ¿Qué hago aquí? Comparo. Ya, Conchita. Conchita. En la tabla del tres se me robaron el catorce. Tres por cuánto. Tres por cuatro. Por cuatro. ¿Cuánto es tres por cuatro? Doce. Doce. Cierre la manito. Doce. Para llegar al catorce. Dos. Perfecto. Póngale diez. Estudiante. Torosina. Sharely. Vamos, Sharely. ¿Qué hago, Sharely? ¿Qué hago, Sharely? ¿Está la niña? Bajo la siguiente cifra. ¿Qué es el? Dos. El dos. ¿Y qué hago aquí, Sharely? ¿Qué hago? Una conchita. Exacto. Una conchita. Y en la tabla del tres, Sharely, me robaron el veintidós. ¿Quién lo tiene? Tres por cuánto. Está cerquita. El siete. El siete. Perfecto. ¿Cuánto es siete por tres o tres por siete? Tres por siete. Veintiuno. Veintiuno. Para llegar al veintidós. ¿Cuánto? Uno. Uno. Perfecto. Póngale diez. Y voy con estudiante Terán Romina. Romina, ¿cómo se llama este término de aquí? Romina. Dividendo. Dividendo. ¿Cómo se llama este de la derecha? Divisor. Divisor. ¿Cómo se llama este debajito de la escalerita? Cociente. ¿Y este uno? Residuo. Perfecto. Póngale diez. Pasó la lechuguita. Chicos, tráseme una raya. Tráseme una raya. Perdón, profe. Listos. Póngale diez. Y voy con estudiante. Trace una línea. Vamos. Otras divisiones que todavía me faltan algunos estudiantes. Escriba el número dos. Vamos. Escriba el número siete. El número cero. Ahí tengo doscientos setenta. Ahora voy a escribir el número seis, el número cinco y el número nueve. Ah. Tengo unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Doscientos setenta mil, seiscientos cincuenta y nueve. Ahora vamos a hacer para tabla de Blanca Nieves. La del ocho. La tabla de Blanca Nieves, me acuerdo. Empiezo con estudiante. Tadco David. 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 Vamos, David. Tadco David. ¿Qué digo? ¿Cómo tengo? Como tengo una división, cojo una dividendo. Y con par. Oiga, David. ¿Será que me alcanza el dos para el ocho? No. No. Cojo la siguiente, David. Y hago conchita. Vamos, David. En la tabla de Blanca Nieves. La del ocho. Se me perdió el veintisiete. Ocho por cuánto? Ocho por tres. Por tres. Perfecto. Le pongo el tres. David. ¿Cuánto es ocho por tres? Veintiuno. No, David. Veinticuatro. Cire la manito. Veinticuatro, David. Para llegar al veintisiete. Vamos a contar. Veinticuatro. Veinticinco. Siga. Seis. Veintisiete. Sí. ¿Cuánto? Tres. Tres. Perfecto. Póngale nueve porque se equivocó un poquito. Casi se hace zapallito. Cuidado. Vamos con Quinteros. Eitan. Eitan, ¿qué hago ahora? Vamos, Eitan. Bajo la siguiente cifra. ¿Qué es él? Cero. 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 ¿Y qué hago aquí? Hago con Chica. Vamos, Eitan. En la tabla del ocho. Se me perdió el treinta. En la tabla de Blanca Nieves. Tres. 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 El tres. Perfecto, porque el cuatro se me pasa. ¿Cuánto es ocho por tres? Vamos. Cuatro. Veinticuatro. Cierre la manito. Cierre la manito. Veinticuatro para llegar al treinta. Vamos contando. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Siga. Veintiocho. Veintinueve y treinta. Oiga, ¿cuánto? Seis. Seis. Perfecto. Debajito del cero le pongo el seis. Perfecto. Póngale diez. Estudiante. Pérez. Samantha. Samantha, ¿qué hago ahora? Ayúdeme. Bajo. El siguiente cifra. ¿Qué es el? Que es el seis. Perfecto. ¿Y aquí qué hago, Samantha? Conchita, profe. Conchita, claro que sí. Oiga, Samantha, en la tabla de Blancanieves se me perdió el sesenta y seis. ¿Quién no tiene? ¿Ocho por cuánto? Ocho por. ¿Te acuerdas? Ocho. Por ocho. Perfecto. Perfecto. Esta era la cantidad de besos que el príncipe le dio a Blancanieves. ¿Cuántos besos le dio? Ocho por ocho. Samantha. ¿Cuánto? Ocho por ocho. ¿Sesenta y seis? Eh. No, sesenta y cuatro, Samantha. Y casi se hace zapallito. Cierre la manito. Sesenta y cuatro para llegar al sesenta y seis, Samantha. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cierre la manito. Sesenta y cuatro hasta el sesenta y seis. Seenta y cinco. Cierre la manito. ¿Cuánto? Dos. Dos. Perfecto. Póngale nueve porque se equivocó. En las tablas, Samantha, estudiame la tabla. Me voy con estudiante Paes, Ana Paula. Ana Paula, ¿y ahora qué hago? Bajo la siguiente cifra, que es el cinco. Perfecto, el cinco. ¿Y qué hago aquí? Conchita. En la tabla del ocho, Ana Paula. Se me robaron el veinticinco. Ocho por, ¿cuánto será? Ocho por. Ana Paula. Dos. Ocho por dos. ¿Cuánto es? Es el espejo. ¿Cuál será? Dieciséis. Sí, pero está lejos del veinticinco. No es el dos. Búsqueme un hito más alto. ¿Qué sigue del dos? ¿Qué sigue? Tres. El tres. El tres. El tres. ¿Cuánto es ocho por tres? Acuérdese de la corona de la reina. Veinticuatro. Eso, veinticuatro. Para llegar al veinticinco. Uno. Uno. Perfecto. Ahí sí, póngale diez. Estudiante Moncayo Daniel. Daniel, ¿qué hago ahora? Daniel. Baja la siguiente cifra. Baja la siguiente cifra. ¿Qué es el? Nueve. Nueve. Conchita. Daniel, en la tabla del ocho se me robaron el diecinueve. ¿Quién lo tiene? ¿Ocho por cuánto? Acuérdese, acuérdese. Dos. El dos. ¿Cuánto es Daniel? Ocho por dos. Dieciséis. Dieciséis. Cierre la manito. Dieciséis para llegar al diecinueve. Dieciséis. Diecisiete. Tres. Tres. Perfecto. Póngale diez. Sáltese cuatro cuadritos. Y voy a hacer la siguiente. Yo voy a borrar esta. Voy a hacer la siguiente. ¿Listos? Escriba el número seis. Escriba el cero. Escriba el tres. El nueve. El cinco. Y el cuatro. Tengo unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Dividido. Tabla del cuatro. La de la bruja mala. La que escupió la flor. Y que el sapo se robó a los hijitos. Vamos. Estudiante. Meneses Gael. Gael, ¿cómo digo? ¿Cómo tengo? Como tengo uno en el divisor. ¿Cómo? Tomo uno del dividendo y comparo. Comparo. ¿Quiere decir que si es que el seis me alcanza para el cuatro? ¿Sí, no? Sí. En la tabla del cuatro me robaron el seis. ¿Quién lo tiene? ¿Cuatro por cuánto? El uno. El uno. Vamos. ¿Cuánto es cuatro por uno? Cuatro. Cuatro. Cire la manito. Cuatro para llegar al seis. Dos. Dos. Perfecto. Póngale diez. Estudiante. López, Bianca. Vamos, Bianca. ¿Qué hago, Bianca? Bajo la siguiente cifra que es el cero. ¿Y qué más hago? Me da, me da a veinte y hago conchita. Ya, perfecto. Oiga, y la tabla del cuatro se me perdió el veinte. ¿Cuál? Le tiene el cuatro. El cinco, perdón. El cinco, eso. Cuidado. ¿Cuánto es cuatro por cinco? Veinte. Veinte. ¿Y para llegar al veinte? Cero. Cero. Ah, fue exacta. Cero. Póngale diez. Estudiante. Lumi, Kinga, Kathleen. Vamos, Kathleen. ¿Qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra que es tres. Perfecto. Este cero no vale. No vale nada. Le elimino. Y digo, tres. ¿Me alcanza para el cuatro? No. No. Bajo la siguiente cifra. Y conchita. Vamos, Kathleen. En la tabla del cuatro se me perdió el treinta y nueve. Lo último de la tabla. Vamos, Kathleen. Nueve. Nueve. ¿Cuánto es cuatro por nueve? Mangui, disculpe. Faltaba el cero al cociente, tal vez. ¿Antes? Uno por cuatro. A ver, sí. Uno por cuatro. Cuatro para llegar al seis. No, del. Bajo. Tres que bajó. No le alcanzó. Sí, no me alcanzó. Sí, chicos. Perfecto. Cero al cociente y ahora sí le pongo el nueve. Gracias. ¿Cuánto es cuatro por nueve? Treinta y seis. Para llegar al treinta y nueve. Tres. Perfecto. Póngale diez. Yo me equivoqué. Vamos. Mangi, Jonás. Jonás, ¿qué hago ahora? Jonás. Aquí estoy. Vamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Jonás. Vamos a la siguiente cifra. ¿Qué es el? Cinco. Cinco. Y hago conchita. Jonás, en la tabla del cuatro se me perdió el treinta y cinco. A ver, en la tabla de la bruja. Sí. ¿Qué número? En cuatro por... ¿Por cuánto? ¡Nueve! No, se me pasa. Quítele unito. Quítele unito. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Exacto! Vamos, Jonás. ¿Cuánto es cuatro por ocho? Es la golondrina. ¡Veintidós! ¡Eso! Treinta y dos. Para llegar al treinta y cinco. Sí, tres. Tres. ¡Perfecto! Póngale diez. Estudia más, Jonás. Te felicito. Vamos, Lagos, Dana. Dana, se me va a acabar el tiempo. ¡Exacto, profe! ¿Qué hago, Dana? Bajo la siguiente cifra. ¿Qué es el? Cuatro. ¿Y qué más hago acá abajo? Conchita. Conchita. En la tabla del cuatro se me perdió el treinta y cuatro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Eis! ¡No! ¿Cuánto? El ocho. El ocho. Es la golondrina. Ocho por cuatro. Treinta y dos. Treinta y dos. Para llegar al treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Dos. Dos. Perfecto. Póngale nueve porque se equivocó un poquito. Vamos con Hidalgo Diego. Diego, ¿me puede decir el nombre de este término? Dividendo. Dividendo. Diego, esto de acá. El divisor. Divisor. Este de aquí. El cociente. Este de acá. El residuo. Perfecto. Póngale diez. Chicos, tracen línea que ya termino y se me acaba el tiempo. Maggi, yo me di cuenta que no es una operación exacta. Ya sí, no es una operación exacta. Listo, chicos. Se saltó de Mireli Cano. Espere, le dije. A ver, Mireli, no me está atenta. Yo no estoy en orden alfabético. Estoy al azar diciendo números. Vamos. Este último que ya no alcanzo. Yo voy a tomar tablas de multiplicar. A ver. Estudiante, Brito Samia, yo tengo el treinta y tres en la tabla del cinco. ¿Quién se lo robó? ¿Cuánto? El treinta y tres en la tabla del cinco. ¿Cinco por cuánto? Cinco por... Cerquita del treinta y tres. Seis. ¿Y me sobra cuánto? ¿Cuánto? Tres. Tres. Póngale diez. Cano, Mireli, que me está reclamando. A mí se me perdió el cuarenta y ocho. En la tabla del seis. ¿Quién se lo robó? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. En la tabla del seis, Mireli. ¿Quién lo tiene? ¿Y ahora? El ocho. ¿Cuál? No hable. Cuidado que hable otro niño. Por favor, no. Yo estoy con Mireli. ¿Y ahora? El ocho. El ocho. ¿Cuánto es, Mireli? Ocho por seis. Ocho por seis, Mireli. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Pero me está dudando, Mireli. Póngale ocho. Vamos. Cedeño, Amelia. Amelia, yo tengo el veintiséis. Magui, está en la certificación la niña. No, no está en clase. Vamos. Chessy, Panta, Valeria. Yo tengo el veintiséis. En la tabla del cinco. ¿Quién se lo robó? Cuatro. ¿Cuánto? El cinco. El cinco. ¿Cuánto es cinco por cinco? Veinticinco. Y para llegar al veintiséis, ¿cuánto me falta? Uno. Perfecto. Póngale diez. Flores, Doménica. Yo tengo el veinticinco. Yo tengo el veintinueve en la tabla del ocho. La de Blanca Nieves. ¿Quién se lo robó? ¿Ocho por cuánto? El cuatro. No, se me pasa. Ocho por cuatro es treinta y dos. Y yo tengo veintinueve. Quítele un hito. El tres. El tres. ¿Cuánto es, Doménica? Ocho por tres. Veinticuatro. Veinticuatro. Para llegar al veintinueve. ¿Cuánto? Cinco. Perfecto. Póngale diez. Guachamiga Adela. Adela, ¿me puede decir? Yo tengo el setenta y dos. Permiso médico. Vamos. Los del permiso médico, Susana, espero que me tome la evaluación a la tarde. Conmigo yo no doy permiso. Debe estar esa evaluación hecha por ti a la tarde. Vamos, Guamán Adriana. Profe, yo ya le dije. Ah, sí, ya está. Perfecto, chicos. Hemos terminado con toditos. Han pasado casi toditos. Fernanda Ceballos, yo no he, yo a mí no me preguntó. Sí le pregunté y aquí tengo, ojo. Emile Ceballos no ha estado atenta, pero le pregunto este momento. Estuve atenta, profesor. A ver, le pregunto este momento. Tengo el setenta y dos en la tabla del ocho. ¿Quién se lo robó? El setenta y dos. El nueve. El nueve, póngale diez. Listo, chicos, me estudian para la próxima semana. Bien las tablas de multiplicar. Cuídense. Hasta el otro lunes. ¿Cómo está diciendo? Maylen Guzmán, yo le tengo aquí, ojo, yo le tengo, ojo, solucioname eso, por favor, porque yo tengo aquí como, con permiso, no lo sé. Guachamín era May. Gracias. 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 Gracias.